La Constitución Ya es momento de que se escuche la voz de las mujeres Nadie se mueve de aquí hasta que no terminemos de hacer lo que vinimos a hacer Si a latir tu corazón Oyes un eco de libertad El futuro nacerá desde la igualdad Te metiste con un amor No se hagan las suecas que ustedes no cantan malas gancheras ¡Ya basta! ¡Basta señora misteriosa de piano! Soñé una vida tan feliz Estaba llena de esperanza Es que cuando me haces así ya sabes que... Ya sabes que... Me erotizas O sea que lo que ustedes me están queriendo decir Es que yo no debo de caer en esa trampa del patriarcado Que hace que las mujeres nos peleemos entre nosotras Por un macho alfa que ni viene a decir ¿Quién más tiene algo que decir? Pues yo a veces si me lavo los dientes con el cepillo la señora Será un símbolo importantísimo de nuestra lucha Ya lo vi Las feministas nos vamos a hacer pendejas con lo del trabajo doméstico todavía como unos 200 años más Si a latir tu corazón Ya no te aprietas el calzón El futuro nacerá desde la igualdad Tierra a la vista Tierra a la vista